Uvesur sigue pensando en nosotros, por supuesto que sí, en nuestro tiempo, en nuestro bolsillo y como siempre dándonos los mejores productos. Ahora muy pronto vas a poder comprar online, es decir que lo vas a poder hacer el pedido en el momento que tú puedas. Eso es pensar en nuestro tiempo, piensan en todo porque son supermercados uruguayos que están al servicio de los uruguayos. Y ahora sí vamos a este consejo de hoy que es un consejo que me han pedido mucho, son esas recetas de la abuela que he heredado y que dan muchísimo resultado. Quien sufre de jaquecas y de migraña sabe lo horrible que es porque aparecen de golpe y tenés que estar en un cuarto oscuro, tirado en una cama, siempre en forma horizontal. Si te sentás y te incorporás ya no soportás el dolor de cabeza. Bueno, yo te voy a contar. Tú pones unos clavitos de olor en un mortero, los apretás bien, machacás estos clavitos de olor que están saltando para todos lados. Háganme el favor de quedarse ahí adentro. Los mezclás con 100 centímetros cúbicos de aceite, un aceite de girasol puede ser perfectamente. Dejamos allí, revolvemos un poquito. Esto tiene que estar unas 24 horas de esta forma. Y luego lo que tú vas a tener es este aceite con clavos de olor cerca tuyo, en el baño y vas a poner tus deditos adentro del aceite y vas a frotar las sienes, la nuca, las sienes, la frente. Aceite con clavos de olor. Así de simple, así de sencillo y te da una sensación realmente de alivio impresionante. Eso lo hacía mi abuela porque en la familia había muchos que sufrían de jaqueca y de migraña. Tenés lesiones, te diste un golpe, un machucón. ¿Cómo hacemos para ayudar a que ese machucón baje, a que se desinflame? Manzanilla. Agua caliente. Hacemos una buena infusión. Ahí mojamos un algodón, un pañito, una esponja y apoyamos sobre el golpe, eso que nos está molestando tanto. Y de esa forma, como una especie de ventosita, va haciendo su trabajo para que alivie ese machucón, ese golpe, ese moretón. Una infusión fuerte de manzanilla. Así de simple, así de fácil. Secretos de la abuela, pero yo tengo el mejor de los secretos para ustedes. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque llegué al color que yo quería. Al color que yo quería y que mi marido también le gustaba. Estoy con Igora Vital, por supuesto. Laboratorio Schwarzkopf. Si yo te digo eso, sabés que estamos hablando de uno de los mejores laboratorios alemanes que se ocupan justamente de estos productos increíbles para que tú te puedas hacer el color tú sola o tú solo. Y ya tengas un WhatsApp para poder comunicarte mientras que estás haciendo el color. ¿Qué quiere decir? Que tú te estás aplicando el color, tenés alguna duda, ahí tenés el WhatsApp, inmediatamente tenés la respuesta de lo que tú estás haciendo que dudes en seguir adelante. No vas a dudar porque es tan fácil de aplicar y no solamente aplicás, sino que después además tenés unos aceites divinos para que sigan cuidando tu pelo en una forma maravillosa. Hacé como yo, Igora Vital y después me contás. Seguimos con más programa. ¡Gracias!